Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí por fin en la comparativa entre el AO1 y el AOTENIS2. Qué bien, qué alegría, por fin estamos aquí, sobre todo por todos los problemas que he tenido, pero me relajo y vamos a calentar un poquito, ¿no? Como siempre, antes de empezar, calentamiento general, así que a mover la cabecita un poquito, sí señor, así, así, para un lado y para otro, en fin. Espero que os guste esta comparativa, tendremos en la parte izquierda el AOTENIS1 y en la parte derecha el AOTENIS2. En fin, aquí estamos viendo una comparativa en cuanto a menús, simplemente, bastante simple, para directamente ir a individual, bueno, para jugar un partido rápido, ¿no? A ver, antes de nada, explicar algunas cosillas. En primer lugar, el AOTENIS1 lo estoy grabando en Play 4, 1080 y 60 FPS, o por ahí, ¿no? Y luego, el AOTENIS2 lo estoy grabando en 4K a 60 FPS, con lo cual, pues, ahí está, que se vea muchísimo mejor. Por otra parte, no solo es que se vea mejor, también es verdad que la interfaz ha mejorado, aunque, pequeño cortecito, aquí vamos a ampliar el tiempo de carga del AOTENIS1, que, por cierto, este tiempo de carga está al 200%, lo he aumentado, y decir, esto simplemente es para que veáis que hay diferentes, bueno, tipos de golpe, que si fuerza del golpe, que sin sincronización, que si saques, etc. Y esto lo digo para, simplemente, que veáis que el AOTENIS1 te explica algunas cosas en el tiempo de carga, en cambio, el AOTENIS2, como habéis visto hace un momento, no. Pero bueno, tenemos aquí ya la presentación. Y bueno, tenemos una presentación, bueno, ambas son muy conocidas, ¿no? Si la habéis visto, y decir que el juego, el AOTENIS2, está con el último parche, con lo cual ya tenemos la animación y la presentación larga, una presentación que ha sido mejorada, y, bueno, más que mejorada, ha sido cambiada, para que no sea igual o idéntica al anterior juego, ya que era calcada. Pero bueno, ahora mismo estáis viendo cómo están saliendo, vemos por ahí a, tanto a Nadal por una parte, como a GoFan por otra, y decir que el Nadal de la izquierda lo estamos viendo, bueno, con la cámara, ¿no? Desde atrás y demás. Esto cambia con el AOTENIS2. Antes era igual, pero ahora ha cambiado. Ahora la imagen o la cámara toma una, toma visualmente desde la parte frontal del tenista, en este caso de Nadal. Ahora lo vamos a ver. En fin, aquí paro un poquito el lado izquierdo, para ganar un poquito de tiempo y para sincronizarlo. Y como estáis viendo en la parte derecha, pues Nadal ahora se ve desde una vista frontal, ¿no? Así que, bueno, ahí está el cambio. ¡Uff! En fin, tenemos también vista del campo, del, bueno, del campo de la instalación. Y bueno, pues guay, ¿no? En fin, todo esto se puede pasar. Por otra parte, tenemos ahora la elección del saque y demás. Es prácticamente idéntico todo. Como digo, visualmente o gráficamente es normal que en PC sea mejor. Porque, a ver, está grabado en 4K y demás, aunque eso me ha llevado bastantes problemitas. Pero bueno, en fin, ya estáis viendo aquí directamente ya una comparación. Bueno, dos comparaciones. Tenemos el lado izquierdo que es, como ya he dicho, con el AO1 y el lado derecho del AO2. Pero bueno, esto yo no lo voy a repetir más porque creo que se ve bastante claro. El Nadal con la camiseta negra es del AO Tenis 2. Y el Nadal con la camiseta blanca es del anterior título de 2018. Así pues, tenemos en la parte de arriba, pues, una vista que sería la típica con la que tú juegas, ¿vale? Tal cual. Y luego en la parte inferior tenemos una comparación con la vista frontal del tenista, ¿vale? De Nadal, en este caso. Así que, bueno, ahí veis la comparación. Un poquito grande y demás para que así podáis apreciar un poquito los detalles. En cuanto a sonido, pues, no lo he metido. En cuanto a golpes, pues, ahora os comento un poquito todos los golpes y la variedad que he añadido. Y es que, por cierto, pasemos ya a otra comparativa. La cual es muy interesante porque tenemos aquí la vista lateral izquierda y la vista lateral derecha. Así que, hey, yo creo que estas tomas son bastante interesantes. Pero, bueno, golpes. Bueno, como estáis viendo, va desde el golpe plano, liftado, cortado, un globo y dejada. Así, así va el orden. Y, obviamente, con ambas manos, ¿no? Tanto de revés como de derecha. Por otra parte, decir que en el AO1, las imágenes tomadas, pues, hay algunos cortecitos que yo he hecho para que así la sincronización sea perfecta. Ya que el maldito juego, pues, no me las tiraba donde me las tenía que tirar. Me he pasado horas y horas, pero, en fin. Cosas que pasan. Por otra parte, también decir algunas cosillas del sake. Y es que no he puesto una comparativa del sake. Simplemente decir que el AO2 tiene el sake cuchara, el sake por debajo, como queráis llamarlo. Y el AO1, pues, no lo tiene. No he puesto la comparativa entre los diferentes saques porque son muy similares. Y porque creo que es más interesante el apreciar esto que estáis viendo ahora mismo. Y son los diferentes o las diferentes imágenes o cámaras, por así decirlo, de los golpes. Creo que esto es lo que más interés tiene en la comparativa. Y de ahí que lo ponga. Ahora bien, si queréis que compara algunas otras cuantas cosas, como el sonido, el online y yo que sé qué más, pues, me lo podéis dejar en los comentarios. En fin, ¿qué tenemos en esta comparativa? Pues, en la parte superior tenemos una vista frontal alejada, una vista frontal cercana a la red, como veis, para ver bien los efectos de la bola. Por otra parte, tenemos en la parte media una vista frontal más cercana. En la parte inferior tenemos una vista, valga la redundancia, inferior del jugador, una vista hacia los pies. ¿Para qué? Pues, para ver la colocación y el movimiento del mismo. Y luego, en la derecha, tenemos una vista cenital. Que, bueno, quería incluirla. Y, bueno, llegamos ya a la parte final de la comparativa, donde tendremos dos comparativas más. La primera, esta que estáis ya viendo del AOTENIS 2, con unas 7 tomas. Y, posteriormente, veréis el AOTENIS 1, con unas 8 tomas. Bien, aprovecho ahora para decir que espero que apoyéis este vídeo a muerte. En primer lugar, porque si llegamos a 100 likes y veo que mucha gente se suscribe gracias a este vídeo, pues, subiré casi inmediatamente la gran crítica del AOTENIS 2. Ojo, que la tengo ya casi preparada. Y ya os digo que os va a molar bastante. Por otra parte, es que necesito apoyo moral por todas las mierdas que me han pasado para hacer este vídeo. Y es que, en primer lugar, esto como anécdota, una vez que tengo grabado todo, pues, resulta que sale un parche que me cambia las cosas. Y, bueno, tengo que volver a grabarlo. Como yo estoy loco, y digo que las cosas las puedo hacer siempre mejor, pues, hago como unas 10 tomas. Ojo, ¿eh? Habéis visto al final unas 7 tomas, ¿vale? De cada cosita. Pues, hice 10 tomas diferentes y muy locas. Y lo grabé todo. Pero, el problema es que cada vez que grababa y terminaba de grabar, cuando terminaba de grabar el AOTENIS 2, se me reiniciaba el ordenador. Y, ojo, cada vez que grababa era casi una hora y media de grabación. Una hora y media que se me iba al carajo porque el ordenador se me reiniciaba y perdía los datos. Con lo cual, tenía que volverlo a intentar y grabar todo de nuevo. Además de los intentos al principio de que saliese bien y demás. Que algunas veces salía bien en 5 minutos, pero otra vez a lo mejor me tiraba como 40 minutos para que saliera bien. El caso es que eso me pasó como unas 4 o 5 veces hasta que ya di con la solución. Y luego, una vez que ya me puse a editar como un maldito loco, durante una semana entera, unas 2 o 3 horas al día, se me crasheó el maldito programa del Adobe Premiere y todos los datos se me borraron. Por completo. Por completo. Y perdí todo. Así que, bueno, me tuve que volverlo a hacer. En conclusión, estoy hasta los huevos de este juego. Y de todo. En fin, que quiero que lo apoyéis a muerte. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Un saludo y hasta más.